Actualidad. Actualidad. CUT. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y en nuestra página web www.cut.org.co Editorial Fue un rotundo éxito la movilización social y popular del pasado 27 de septiembre. En más de 100 municipios hubo una amplísima participación de campesinos, indígenas, afros, mujeres, diversidades sexuales, jóvenes y trabajadores y trabajadoras de Colombia. En eso evidentemente se entendió la importancia de dicha movilización. En un principio fue convocada por el Comando Nacional Unitario de las tres centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados con la Coordinadora Nacional para el Cambio. Muy prontamente se sumaron a ellas las partidos y movimientos políticos que están respaldando al gobierno, especialmente el Pacto Histórico. Y posteriormente se coordinó toda esta actividad del 27 de septiembre con el gobierno que evidentemente utilizó sus propias redes y medios de comunicación para hacer propaganda e invitar a la gente a participar. La población entendió muy bien el momento político que estábamos viviendo y por eso participó masivamente. Primero, porque sabe exactamente que en esta polarización política la extrema derecha quiere derrocar al gobierno del cambio. Y evidentemente fue a la plaza a decirle, no señor, ustedes no pueden derrocar al gobierno. Porque en las reformas sociales que están actualmente en el Congreso, la salud, la educación, la laboral y la pensional, hay un trancón legislativo que quiere exactamente aplazar las discusiones y por esa vía tratar de hundirlas. Entendió entonces la población de que hay necesidad de impactar e incidir sobre esta población de los congresistas. Y tercero, porque el próximo 29 de octubre hay un nuevo hecho político importante en Colombia como es las elecciones territoriales. Y la gente entiende muy bien que deben exactamente fortalecerse estos proyectos políticos. Al gobierno le sirvió sin lugar a dudas la movilización para hacer un discurso más tranquilo desde la plaza pública, desde la plaza de Bolívar, que estaba completamente a reventar. No pudieron entrar la mayoría de las personas a la plaza. Y el presidente entonces, en medio de estas circunstancias tan favorables para él, reiteró exactamente un acuerdo nacional a la oligarquía y a las élites, que no sea exactamente para arrodillar al gobierno ni tampoco exactamente para quitar las reivindicaciones que los trabajadores, las trabajadoras y la población tienen en las reformas sociales, sino para evidentemente legislar a favor del pueblo. Este ha sido un maravilloso evento político de respaldo popular al acuerdo nacional.